50 años de la institución educativa departamental de Puerto Bogotá, Guadalos, Cundinamarca, de Chile, con las sedes. En los 50 años de la institución educativa departamental de Puerto Bogotá, Guadalos, Cundinamarca, ahora viene la banda marcial de paz, que la primera jugaron las sedes de básica primaria, que está la institución donde también hay jóvenes. Recién esta la estamos inaugurando hoy, gracias a la labor de la profesora Marta Cernas. La institución educativa departamental de Puerto Bogotá, Guadalos, Cundinamarca, en los 50 años de la institución. Ahora vienen los de la Germán Olano, con la colaboración de la profesora Jaqueline Ilex, Arboleda. 50 años de la institución educativa departamental de Puerto Bogotá, Guadalos, Cundinamarca. Degrados sextos, defilando. La paz. Esto es todo con motivo, lo que también el gobierno nacional manifiesta toda la referencia en lo que tiene que ver con la paz de Colombia. son los mensajes alusivos, porque ellos trabajaron también en la temporada. son los mensajes alusivos a la paz, porque el gobierno ayudó en todas las, el trabajo mancomunado que se desarrolló con todos los docentes. ¿Qué habrá? en los 50 años de nuestra institución educativa departamental. Cumpliendo lo que el gobierno nacional también ha manifestado, lo referente a la paz. Lo que es referente a la paz. La paz mundial comienza con la paz interior. Maravilloso. Entonces, Vuelve la alegoría a la paz. 50 años de la institución educativa departamental Puerto Bota. Y, la alegoría a la paz. Que los jóvenes claman. Las banderas. Las banderas. Desde el Instituto Nacional General Santander. De la vecina ciudad de Onda, que también se vincula. Y, ya pasamos por Paland. La pintura del día de la paz. Las pancastas alegóricas a la paz. Los jóvenes. No solicitando, exigiendo la paz. Aquí está. La paz. Sea una realidad. Y un deseo. Este es el grado. Es el grado. Todas las instituciones. Bueno, la gran mayoría de las instituciones educativas. Los 50 años. De la institución educativa departamental. Puerto Bota. Oaguas. Cundinamarca. Esta es la de los veteranos. Los veteranos. Una banda marcial. Que ha hecho una excelente. La buena onda. Digo, Toño. Hombre, Toño. La paz. Todo. Bueno, hermoso este 50 centenario. También tenemos la compañía de la institución educativa Alfonso López Comarejo. En homenaje a ese hijo de onda. Dos veces presidente de la república. Con su banda marcial. La bandera de Colombia. La bandera de nuestra institución educativa. La diversidad. Todo lo que tiene que ver con la paz. La paz a ver. La personera. El saludo de la paz. Porque esto va. A ustedes le entregan las fotos. Bueno, todo el trabajo. Con orgullo y con amor y libertad. Yo tengo dos. Esto. Muy hermoso lo que han hecho los niños. Gracias. Ah, en inglés va. Bilingüe. ¿Y qué es lo que dice ahí? No hay camino a la paz. La paz es el camino. Excelente. Aquí está la jornada nocturna de la institución educativa departamental Puerto Hugo Tahuahuas. Y viene la otra sede. Tómate. Este es de la institución educativa bilingüe de la ciudad de Onda. Quienes también están participando este mando evento de los 50 años de la institución educativa departamental Puerto de Bogotá. con este sol cultural desde Eduardo Goyo Rivas. Bueno, faltan más. Sefile de los 50 años de nuestra institución. Bueno, la cachucha. No, mire, la cachucha le dieron todos los de básica primaria. Muy bien. Excelente. Bueno, el rector pues a todos los presentes del colegio con penarco que también se han vinculado. Ahí está el señor rector. Ahí está el señor rector. Se ve muy hermoso. Homenaje a la paz. Ahí vienen los chiquillos. Buenas. Vienen estos chiquillos del Jardín Infantil de Puerto de Bogotá. En la conmemoración de los 50 años de nuestra institución educativa departamental Puerto de Bogotá con 50 años. Bueno, un saludo de parte del señor rector, del señor rector, del señor coordinador, de la secretaria ejecutiva, de todos los docentes, de todos los docentes. Este es el futuro de Puerto de Bogotá en los 50 años de la institución. Estos son los de la sede bodega. Es que bueno. Y de Malambo. Todas las sedes que hay. Bueno, con esto cerramos el desfile de los 50 años de la institución educativa departamental Puerto de Bogotá en Guadalas en Cundinamarca que hoy conmemoran ese día. ¿Siguen más? ¡Ay! ¡Más bandas! Nos dicen. ¡Qué bueno! Siguen más bandas. Bueno, vamos a ver. Esta es la institución educativa Alfonso Palacio Ruras, el cofraje que también nos está acompañando en el día de hoy en esta pasuoso 50 años de la institución educativa departamental Puerto de Bogotá. tenemos la sede de Simón Bolívar tenemos la sede de Simón Bolívar de nuestra institución con los ámbitos que bueno pasuoso bueno, pues aquí están las profesoras que maravilla que maravilla vean más oiga, son más de 15 cuadras más de 15 cuadras bueno, aquí nos acompaña también Juan Manuel Luzas y Juan Manuel Luzas que se y 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